¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? Creías que me engañabas El engañado eras tú, tu actitud me mató La pasión se acabó ¿Qué te pasa? No fijas que te importaba La venda se me cayó Descubrí cómo fue tu traición, te diré Eres un pobre y triste Menos mal que te fuiste Eres un pobre y triste Y fue por eso que te perdíse Eres un pobre y triste Menos mal que te fuiste Eres un pobre y triste Y fue por eso que te perdíse Ay, papá Parurapa la palomba Parurapa la palomba ¿Qué estabas? ¿Y ahora con quién quieres que tome en práctica Todo lo que me enseñabas? Ay, papá Pero qué tonta soy Qué ingenuo a qué fui A creer en ti Que morirías por mí Fuiste tan malo Que en el innumbreble te has transformado Te quedas vestido y aportado Yo me voy sola No necesitas abogado Fuiste tan malo Que en el innumbreble te has transformado Te quedas vestido y aportado Te quedas vestido y aportado Yo me voy sola No necesitas abogado Fuiste tan malo Que en el innumbreble te has transformado Te quedas vestido y aportado Solo quiero guerra Hoy tu mujer no tu soldado Gracias, Ecuador Gracias, Ecuador